Oigan, cambiamos de tema porque mostraron cómo será la escultura de Shakira en Barranquilla y por eso la cantante está teniendo un excelente día. El artista encargado de la escultura publicó un video en el que se aprecia el adelanto de este gran trabajo en el que se parecía que el 70% del modelo ya estaba listo, la escultura medirá cerca de 20 pies de altura, estará hecho nada más y nada menos que de bronce, así que la danza del vientre de Shakira quedará inmortalizada. De lo poquito que se ve, se ve súper bonita y bueno, estaba leyendo que el vestido que ella trae se va a convertir como, o sea, la cola de la falda se convierte en las olas del mar, o sea que tiene como, hay otros significados, una temática interesante y ya quiero verla completa. Mucho simbolismo. En Barranquilla, en su tierra natal. En su tierra, qué orgullo, ella también hizo sus expresiones súper orgullosa, qué bonito es eso que te den tributo de donde eres. Profeta en tu tierra. Exactamente. Exactamente. Exactamente.